suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú una salud oscures qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva del día el ex jugador de barcelona dani alves ha salido hoy de la cárcel pagó un millón de euros de fianza y ya está en su casa de barcelona eso sí el juez le ha retirado los dos pasaportes por riesgo de fuga seguimos con la actualidad deportiva del día en la rompió a llorar por el tema de racismo el crack brasileño dijo textualmente que cada vez le dan menos ganas de jugar yo con este tema pues lo tengo muy claro o sea tú no puedes insultar a una persona por su raza o por su color de piel eso lo hace la gentuza y los cobardes porque eso no lo puede cambiar una persona no puede cambiar su raza una persona no puede cambiar su color jamás en la vida hay que insultar a una persona por su color o por su raza me da igual que sea rival me da igual que sea del madrid eso no se puede hacer no es lo mismo llamar a una persona tonto que llamarlo otra cosa sea que no la quiero mencionar porque tonto a lo mejor no puede cambiar pero el otro no lo puede cambiar color de la piel no se puede cambiar la raza no se puede cambiar sea chino sea blanco sea de color me da igual no se puede insultar a una persona por su color de piel o por su raza y es un tema de educación eso se educa en casa es papel de los padres más que del maestro del cole es de los padres cuando tu hijo dice una cosa fea y tú le enseñas que eso no se puede decir desde chico los niños cuando sean mayores aprenden a diferencia entre las cosas feas y las cosas malas pero cuando los padres ríen las gracias a los niños cuando dicen cosas que no quiero mencionar este es el resultado y luego tachamos a españa como país racista que no lo es por cierto españa como estado como país no es un país racista pero sí que hay muchos racistas en españa y contra esos hay que combatir y hay que luchar contra esa gentuza ahí lo dejo vamos ahora mismo con la actualidad de barcelona el club está a punto de cerrar el fichaje lateral portugués joao canceló el precio final que va a barcelona por el lateral luso va a ser de 20 millones más 5 en variables solo falta cerrar los últimos flecos con el manchester city para cerrar definitivamente el fichaje de joao canceló por el barcelona sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro querido barcelona seguimos con la última hora de nuestro querido barça como sabemos quedan sólo dos semanas para el partido que tenemos de vida o muerte de cuartos de champions con el parís saint germain y uno de los jugadores que tienen muchas papeletas no solamente de jugar ese partido en parís el 10 de abril sino incluso de ser titular es fermín lópez vamos a escuchar lo que dijo nuestro crack canterano referente a esa eliminatoria crucial del cuarto de champions contra el parís saint germain en su última entrevista que vio a un medio culé muy importante vamos a escucharlo bueno pues la verdad que es un gran partido partido difícil son un gran equipo y bueno sabemos que cualquiera que nos tocara nos iba a ser difícil y va a costar y bueno intentaremos pues hacer nuestro juego y conseguir el pase a semi bien al final sabemos que cualquiera ya nos iba a tocar uno uno grande y y bueno nada tocar psg y nada contentos también si a nivel como tú dembele también son grandes jugadores y bueno intentaremos frenarlos bueno de de ocho juguetes ya juegue de interior pero más media punta y bueno bien me siento bien ahí entre líneas y la verdad que el mister me ayuda mucho y salió las cosas bien y podemos conseguir la victoria la verdad que mucha alegría y al final es algo que he soñado desde pequeño meter goles así con con el con el con el que soy de pequeño el barça y y bueno contento también lo personal pero sobre todo por el equipo bueno yo creo que al final somos la gente en la casa sentimos mucho el club y y somos del barça desde pequeñitos y bueno si la verdad que lo sentimos como si fuéramos un aficionado más y de ahí viene la alegría y y todo lo que hicimos después del partido nada verdad que es increíble en los entrenos ya lo íbamos viendo pero verlo después en los partidos contra los delanteros que se enfrenta y y cómo juega la verdad que que es de admirar y me alegro mucho por él también bueno también yo que de la masía pues se hace un buen trabajo las categorías inferiores que al final lo que buscan es llevar lo máximo gente posible al primer equipo y yo que nos preparan bastante bien y bueno después de llegar ahí y hacerlo bien y paulo está haciendo de todo de todo comida buena pero bien mía sí la verdad que la masía siempre es como tu segunda casa de tu segunda familia y y ahí pues se viven muchos momentos buenos también malos y y entre todos pues hace hacemos piña y por eso también de ese compañerismo bueno a todo el mundo le gusta jugar y hacerlo bien y bueno si verdad que pasó una racha que igual no me sentía tan bien como al principio pero bueno creo que son procesos de de la temporada soy joven y la verdad que me toca aprender aprendo mucho de mis compañeros del míster me ayudan mucho y y bueno ahora estoy otra vez me encuentro bien y a alargar lo más imposible bueno la verdad que siempre siempre lo mismo la verdad que estuviera tranquilo que que todo llega al final y y bueno la verdad que él siempre tanto anímicamente y y y jurídicamente me ayuda mucho ojito a fermín que tiene muchas papeletas de ser titular contra el psg ya se vamos con el temazo principal duro revés para el madrid kylian mbappé ha vuelto a humillar a real madrid confirmando esta brutal noticia para el barcelona vamos a escuchar lo que acaba de decir el crack francés en la rueda de prensa previa al partido que juega mañana francia contra chile vamos a por ello bueno voy a traducir y explicar todo esto viene a raíz de lo que ha deslizado a chuemeni en el vestuario de real madrid pues kylian mbappé le dijo a su compatriota compañero de la sección francesa y un jugador de real madrid choemeni que en las próximas semanas voy a jugar en españa entonces choemeni cogió esa noticia y la trasladó a real madrid haciendo la pelota obviamente al club blanco diciendo a la cúpula de madrid a florentino pérez que mbappé me ha confirmado que va a jugar en el real madrid la próxima temporada posee mbappé ha vuelto a dar una bofetada a real madrid y toda la prensa cavernaria como sabemos empezaron con las masturbaciones mentales de que mbappé ha confirmado a chuemeni su fichaje por real madrid no sé qué que mbappé ya ha dicho a chuemeni que va a jugar en madrid tatatay tatatata pues bien la rueda de prensa que acaba de dar kylian mbappé esta noche prega el partido de manera que juega france contra chile ha vuelto a humillar a real madrid diciendo textualmente yo jamás he dicho a chuemeni que voy a jugar en madrid cuando dije a chuemeni que voy a jugar en españa las próximas semanas y meses me refería al partido del barça que tenemos contra el barça obviamente en cuarto de champions y si eliminamos al barça nos podemos enfrentar al atlético de madrid si el club colchonero elimina al borussia dormon a eso me refería cuando dije a mi compañero chomeni que voy a jugar en españa las próximas semanas pero jamás le dije que voy a jugar en el real madrid en fin me da a mí que vamos a reírnos otro año más con este tema de kylian mbappé esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos